Hola a todos, buenos días. Es nuestro cuarto día en la Ciudad de México. Hoy es martes y estamos en un evento que se llama Corazón Humillado. Es un corazón humillado, lo organiza de joven a joven, que es un grupo de misioneros, jóvenes misioneros que han recorrido todo el país de México. Han pasado estado por estado, repartiendo y compartiendo la palabra de Dios. De una manera distinta, muy creativa. Me gustó mucho la forma en que comparten del Evangelio. Todo este día vamos a estar aquí en este evento y pues es de gran bendición para nuestras vidas. Nos llevamos en nuestro corazón un gran aprendizaje de que predicar a Dios no solamente es con la Biblia en la mano, sino que puedes mostrarle a la gente que Dios existe por medio de tus acciones, por medio de tu testimonio y de la forma en que amas a los demás. Podemos amar a los demás como Dios nos amó a nosotros, de una manera incondicional. Y les voy a mostrar cachitos de lo que fue este evento. Hubo un testimonio que me impactó grandemente y ese se los voy a poner completo. Solo ese como testimonio me impactó grandemente. No aguanté las lágrimas. Y pues quiero compartírselos para que también les sirva a ustedes. Y pues ese lo van a ver en el siguiente video. Perdonen que esté muy agitada, pero es que acabo de comer y estoy bien llena. Y no sé, como que ya no me cabe tanta comida en la pancita. Y me agito mucho al hablar, pero realmente está siendo de gran bendición para mi vida este evento. Y ahorita voy a ver si puedo entrevistar a algún chico de estos que han ido durante siete meses haciendo el recorrido de misiones, de llevar la palabra de Dios a lugares que algunos no quisiéramos ir porque son lugares muy peligrosos o lugares muy alejados, incivilizados. Entonces les voy a preguntar a alguno de los chicos cuál fue su experiencia o no sé, que nos platiquen algo de esta travesía de siete meses. Y espero que les guste este video. Bueno, estamos con Armando. Nos va a contar un poquito de su experiencia. Cómo ha impactado en su vida esta travesía de siete meses. Y vamos a escucharlo. Bueno, yo originalmente soy de Puerto Vallarta, Jalisco. Fui bien a Yari, también un poco en Michoacán. Y algo que ha impactado en mi vida mucho es cómo Dios puede sacarte de tu comodidad para traer salvación a las personas. Yo trabajaba en una cafetería, ganaba mil quinientos pesos a la quincena, bastante poco, hasta que entendí que nuestra vida tiene un valor mucho más allá de lo material. Nuestra vida puede impactar en eterno, pero con grandes cosas. Hemos visto miles de vidas salvarse. Hemos visto miles de vidas arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Hemos visto muchas sanidades, muchas familias reconciliadas. Y eso vale mucho más que cualquier prevención que hay en este mundo. Entonces yo les invito a que también ustedes se dejen impactar por lo que Dios quiera hacer en cada uno de ustedes. Dios tiene propósitos para cada uno. Si cumples el propósito que Él tiene para ti, vas a hacer algo que impacte en la eternidad. Y yo te aseguro, cuando llegues al cielo vas a ver muchas imágenes de mucha gente sonriendo. No sabes a cuántas personas que van a ser evangelistas mundiales tú vas a llegar a impactar, a evangelizar. Yo los animo a todos a eso, a que puedan ver a Dios y preguntarle, Dios, ¿qué quieres de mí? Cuando te responda viene lo importante, hacer lo que Él te llama a hacer. Cerca de tu colonia, cerca de donde están tus vecinos, en tu escuela, en tu trabajo es tan fácil compartir. Y por último les dejo algo que me ha dejado muy marcado en este viaje, que es lo máximo que te pueden decir es que no. ¡Ariba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!